Buenos días a todos, soy Celina Guiglione, soy abogada, graduada en la Universidad Nacional de La Plata y hace aproximadamente 10 años, bueno nueve y pico, estoy trabajando en la Defensoría del Departamento Judicial de Dolores y la mayoría de esos años he trabajado en lo que es la Defensoría de Ejecución Penal. Así que en el contexto de ese trabajo pude acercarme a la experiencia de los penados detenidos en el ámbito del Servicio Penitenciario bonaerense, conocer cuáles son las condiciones de alojamiento con las que cuenta el Servicio Penitenciario bonaerense y los hechos de los que en algunas oportunidades son los periodistas detenidos. Y bueno, por eso al momento de tener que elegir cuál iba a ser el temario del trabajo final, seleccioné indagar en la pena, cuáles son sus aspectos cuantitativos y cualitativos y cómo se puede ver agravada por distintas cuestiones luego de su imposición. Y bueno, principalmente por eso fue que seleccioné este tema, siempre teniendo en cuenta el deseo de formular una propuesta que tuviese un carácter práctico, sobre todo porque hay muchas necesidades de elaborar propuestas prácticas dentro de lo que es actualmente el proceso de ejecución penal puntualmente en la Provincia de Buenos Aires. Y me parecía que a través de la creación de un incidente de revisión de pena podían judicializarse todas estas variables cualitativas más gravosas, con manifestaciones más gravosas, que podía desarrollarse eso en el marco de un proceso oral y contradictorio, que es algo que falta dentro del proceso de ejecución penal. Y bueno, me pareció que lo fundamental era primeramente consagrar cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene esta forma de castigo más gravoso y ver si podía traducirse en un proceso de cuantificación que tuviera un efecto en cuanto al monto de la pena en el marco de este procedimiento. En los casos en los que se diera una pena cruel, inhumana, degradante, analizar si era posible en virtud de la violación del principio de proporcionalidad, ya sea reducirla o considerarla agotada en algún caso. Bueno, mi idea siempre era hacer una propuesta que tenga un contenido transformador y por eso elegí la modalidad del proyecto de innovación, procurando en primer lugar analizar estas variables distintas que se podían dar y indagando como fuente secundaria los informes que se habían publicado relativos a cómo se había cumplido la detención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que me parecía que era una muestra representativa por cantidad de cárceles y cantidad de detenidos durante el año 2017. Seleccioné ese año porque eran los informes que estaban publicados en su totalidad cuando comencé a realizar el trabajo y porque dejaban claro cómo eran estas nuevas políticas de encarcelamiento masivo y cualitativamente más gravoso que se están llevando a cabo en todo el territorio nacional en realidad desde hace bastante tiempo. Y para eso seleccioné tres fuentes, una de los informes del Comité contra la Tortura, el otro el informe anual del Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria y por último el informe de violencia institucional de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de lo que es el informe, bueno, yo esto lo expuse en forma más extensa en el trabajo, los informes que hacen es examinar un gran número de variables desde distintos puntos de vista que la forma en la que transcurre el tiempo durante el desarrollo de la pena y cambiar el marco en el que se había previsto que ese tiempo transcurriera. Y por ello en virtud del artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos me parecía que podía evaluarse la posibilidad de constatadas lesiones a bienes jurídicos, implementar una acción de revisión de pena que depure en forma mesurable ese contenido que había sido más aflictivo y traducirlo a términos cuantitativos estableciendo una modificación en el monto de la pena que en este caso por tratarse puntualmente de penados se encontraba firme. Bueno, lo importante me parecía también era valorar la cuestión particular de cada detenido porque ha habido otros casos en nuestro país en los cuales se han tomado medidas como fue en su momento lo que fue la ley del 2x1 y como eran soluciones más generalizadas y que no evaluaban qué era lo que había ocurrido con la persona en particular, bueno, se dejaron de utilizar. Entonces me parecía que lo importante en este caso era acercarse a la experiencia de cada penado, entendiendo que cada experiencia de detención en realidad es única y valorarla de esa manera. Puntualmente porque existe un deber ser de cómo tiene que ser la pena, de cuál es la finalidad de prevención especial positiva que tiene que tener y de cuáles son las condiciones de trato que tiene que tener, que se presume que ocurren y que están en la Constitución, en las convenciones, en la Ley de Ejecución Nacional o en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y que, bueno, se debe ser, se aleja en forma notable del modo en el que se cumple la pena en todo el territorio de la República y que, como ya dije, agrava las condiciones de detención y que me parecía que en los casos en los que, en el acontecer de la sanción penal, la pena se aleja de esa finalidad de prevención especial positiva o de las condiciones, ya sea por carencias estructurales o el sometimiento del penado a condiciones más graves. Bueno, era necesario poder evaluarlo, mesurarlo y que esto tuviera un efecto en lo que era la pena. Sobre todo porque tomando esta noción de la medida cualitativa, la noción de tiempo que estaba incluida en la pena, no puede ser ajena a ese trato punitivo más gravoso porque en realidad se estaba efectuando o desarrollando una pena distinta de la que se había previsto al momento de su imposición. La jurisprudencia en algunos casos ha tenido en cuenta esta pena distinta y ha manifestado que no puede ejecutarse una pena distinta de la impuesta. Por ejemplo, uno de los precedentes que yo había citado, que si bien era por una situación que no es la tratada en el trabajo, es en el caso Germano, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en el año 2012, exclusivamente al referirse respecto de cuál iba a ser la ley aplicable en el caso de una persona que había sido condenada en Brasil y solicitó la aplicación de la ley de ejecución penal brasileña y no argentina, manifestó que sí, que tenía que aplicarse la ley que le fuera más conveniente precisamente por eso, por cuál había sido la pena que se había previsto en el momento de la imposición que se iba a desarrollar y por la modificación que esta había tenido con posterioridad. Entonces, bueno, aplicando estos precedentes, me parecía que la formación del incidente de revisión de pena era posible y probable en el marco legal actual. Obviamente que estas formas en las que se desarrolla la pena en forma distinta en el ámbito de la República Argentina no tienen una previsión legislativa, al menos actualmente, en cuanto a qué hacer en esos casos. Digamos que la pena se presume como si fuese inmodificable, independientemente de cuáles sean los ámbitos en los que se desarrolle, las circunstancias o las consecuencias que traiga para el cuerpo y para la persona del peado. Entonces, el incidente de revisión de pena vendría a reconocer esto y ampliar el modelo de judicialización que está vigente en la actualidad y que es una necesidad totalmente para quienes trabajamos en el ámbito de la ejecución penal porque digamos que el sistema de garantías no llega a extenderse en su totalidad hasta el proceso de ejecución penal. Y la idea es que ese sistema de garantías deje de regir el día que la pena vence. Y por esto para mí era muy importante señalar en el marco del trabajo que no había manera de crear un incidente de revisión de pena sin modificar todo el proceso de la ejecución penal. Y sin entender que ese debido proceso al que refiere la Constitución solamente tiene que dejar de regir el día que la pena venza a todos sus efectos. Por eso yo hacía alusión en el trabajo que había como una especie de evaluación citando a Rivera Vieiras de los derechos de los reclusos cuando perdían, que en realidad solo perdían su estado jurídico de inocencia pero de pronto pareciera que cambiara en el marco del procedimiento cuáles son sus derechos y su garantía. Por eso es que el incidente de revisión de pena sería una parte de un cambio mucho mayor que necesitaría todo el proceso de la ejecución y que tendría que vincularse con la efectiva, con el debido proceso hasta finalizarse, hasta que venza la pena. Entonces la aplicación de estos tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes o el sometimiento del recluso a circunstancias más graves que se ha podido constatar en todos estos informes hacía surgir la necesidad de reparar en forma cuantitativa y cualitativa esa pena y modificar la medida legal impuesta porque de lo contrario se estaría cumpliendo una pena cruel, inhumana o de grande asimilándola a una legal y lo que nosotros, lo que yo planteaba como algo que debía hacer era evitarse la doble punición esto específicamente Zaffaroni ha señalado que es un caso de doble punición cuando se ejecuta dentro de una pena que en un principio era legal y estaba delimitada de una forma una pena más grave que tiene que compensarse el aspecto antiterrídico que adquiere la sanción y a tenerse un cálculo razonable por eso es que tomando esta noción de la medida cualitativa dejaría de entenderse que el concepto del tiempo en el que transcurre la pena es solamente un tiempo cronológico y lineal sino que en realidad se habla de tiempo existencial y en ese tiempo existencial tiene que evaluarse el contenido del trato punitivo y ver cuáles son los derechos vulnerados para tratar de equiparar la cárcel legal que es esa que prevén las normas a la cárcel real que es la que lamentablemente viven los penados en todo el país y puntualmente en la provincia y trayendo este concepto de Zaffaroni respecto del tiempo existencial en el que se ejecuta la pena él decía, bueno, la dogmática de la pena tiene que contemplar el tiempo existencial según dos variables una variable subjetiva que son las circunstancias personales del penado y la variable objetiva que son las condiciones de tensión y por eso es que la proporcionalidad no se agota con el grado de adecuación a la culpabilidad al momento de la sentencia sino que tiene que controlarse también durante la ejecución de la pena en base al grado de dolor que va a importar la sanción si esa proporcionalidad se viene manteniendo en base a la vivencia al tiempo que tenga el penado en algún momento cuando yo comencé a pensar el trabajo me parecía que la idea de la proporcionalidad era central al momento de evaluar la legalidad o no que iba a tener la pena con posterioridad y primero no había evaluado cuál iba a ser la justificación legal para la reducción del monto de la pena y había entendido que la cuestión estaba en la proporcionalidad y que en realidad lo que operaba era una compensación destructiva de la culpabilidad y que por eso debía reducirse la pena que la proporcionalidad estaba afectada desde ese punto tomando un concepto de Basigalupe y asimilándolo a una pena natural después me pareció que no o sea, me puse a indagar en esa cuestión y me pareció que no que de la consulta de los informes publicados y tomando en cuenta que en realidad para poder mesurarlo mejor el legislador ya había tasado en tiempo en base a los bienes jurídicos bueno, me pareció que lo mejor era alejarme de ese concepto de compensación destructiva de la culpabilidad y sí abocarme más a cuáles eran los bienes jurídicos lesionados por el Estado de los penados y bienes jurídicos que está convenido a proteger y sobre todo que son bienes jurídicos en razón de los cuales funda la respuesta punitiva en el caso del delito entonces, bueno en todos aquellos casos en los que el castigo deja de ser una mera privación de la libertad y trasciende a estos bienes jurídicos me parecía que tenía que operar una reducción en el incidente de revisión de pena en el caso de la sobrepoblación y de los bienes que se afectan por la sobrepoblación es bastante interesante algo que plantea Zaffaroni en un texto reciente que está publicado ahora de año 2020 que se llama Penas ilícitas un desafío a la dogmática penal donde él dice uno de esto de la sobrepoblación y donde habla de la necesidad de compensación dice esto de la sobrepoblación es algo que pasa en el ámbito de toda Latinoamérica pero no es la sobrepoblación dentro de límites aceptables o de carencias estructurales que efectivamente sean en las prisiones y que en todos esos casos tenga que compensarse la pena sino cuando por esa sobrepoblación o por esas carencias estructurales se genera una deformación total en el desarrollo de la pena en la forma en la que se había previsto y deja de ser una mera privación de la libertad y pasa a ser en realidad una pena corporal para la persona quizás también lo que nos pasa a todos cuando y por eso yo había planteado en algún momento esta cuestión del abolicionismo y de no quedar fagocitados por el poder punitivo pero algo que dice Foucault es el sistema carcelario hace que sea tan natural y legítimo ese poder de castigar que borra lo excesivo que tiene y hace que se naturalice en muchas oportunidades y bueno por eso es importante que se pueda reconocer la experiencia de los detenidos puntualmente para que no sea natural ese exceso y pueda valorarse desde la experiencia de quienes lo sufren y quizás un buen parámetro para tener en cuenta en qué casos esa sobrepoblación sobrepoblación no es la tolerable es el presidente el presidente de la de la Corte Interamericana de Hechos Humanos que es bastante reciente del del instituto no me sale Clácido Sacarvalo es el nombre del instituto en el cual específicamente hizo lugar a una reducción de la pena por el excedente de castigo que había significado una sobrepoblación que en el caso de este instituto de Río de Janeiro era del 200% y ahí un dato bastante interesante que da en cuanto a un parámetro límite de sobrepoblación que puede tolerarse la Corte dice bueno es el 120% o sea hasta ahí que es el parámetro que estableció el Consejo de Europa sería tolerable la sobrepoblación sin considerarse que es una pena desproporcionada o que afecta a los derechos en este caso para mí fue súper interesante el fallo porque yo tenía prácticamente terminado el trabajo y sale este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno y empecé a plantear esta posibilidad en muchos casos tener por compurgada la pena en base a las condiciones a las que estaban detenidos los detenidos que estaban alojados en Río de Janeiro por todas las consecuencias que había traído la sobrepoblación y bueno propone una serie de soluciones como si fuese un dos por uno para todos por ese excedente de castigo y puntualmente en el caso de los condenados por delitos graves establece que quizás yo cuando hacía la propuesta pensaba bueno generalmente podría tener una posición en base a los condenados por delitos contra la vida o los condenados por delitos contra la integridad sexual y en este caso la Corte establece que son solo un 20% en realidad de los detenidos o sea no es que sería se podría reducir digamos aún sin esa cantidad sin tomar en cuenta esos 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 delitos pero bueno propone en este caso la Corte Interamericana ser una especie de informe criminológico para evaluar si están en condiciones o no de obtener algún beneficio que en este caso podía ser hasta el vencimiento de la pena y siempre dejando en claro que nada más allá de las medidas que se tomen el Estado igualmente tiene la obligación de adecuar las condiciones de detención por eso es que a mí sí me parecía importante en el trabajo dejar en claro que lo que se pretende no es administrar las violaciones a los derechos humanos digamos con el incidente de revisión de pena es al revés porque si no diría bueno los sometemos a cualquier forma de encarcelamiento y en todo caso que después el abogado litigue y vea si puede reducirlo no o sea me parece que son dos cosas que tienen que ir de la mano pero bueno volviendo al trabajo de la fuente de secundarias indagadas y tomando esta noción del bien jurídico que el Estado debía proteger respecto de la persona detenida realicé una clasificación según cuáles habían sido los casos que se habían constatado por las consultas de las tres fuentes indagadas en todos los casos se constataron lesiones a la libertad esto se da mucho por las amenazas las coacciones pero también por el aislamiento que sufren por sanciones disciplinarias que es una práctica bastante generalizada dentro del servicio penitenciario bonaerense y también obviamente por los padecimientos que tengan de torturas vejaciones severidades apremios después lesiones contra la vida y la integridad que obviamente constituidas por todo tipo de lesiones uso desproporcionado a la fuerza no es raro que el servicio penitenciario digamos use armas por más que sean balas de gomas o todo en espacios muy reducidos que generan lesiones verdaderamente graves en las personas pero también en estos casos me parecía que era importante incluir lo que es la deficiente alimentación o la deficiente atención médica como una forma de abandono de personas porque eso es algo que se constató en todos los informes y que es efectivamente grave y por ahí uno puede ver más las consecuencias que trae en este contexto en los cuales la parte de sanidad de las unidades penales no tiene medios ni medicamentos ni nada para atender a las personas que están detenidas y esto es muy grave y no se valora a veces en la forma lo grave que es después bueno las lesiones contra la integridad sexual que incluían todo tipo de abusos sexuales en los que puedan ser víctimas los detenidos tanto por parte de otros detenidos como por parte de funcionarios del servicio penitenciario y después otra 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 clasificación que me pareció importante realizar era de los casos de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público que en realidad por darse en este marco de violencia institucional me parecía que tenía que tener un reconocimiento porque afecta la dignidad de las personas detenidas y la calidad de trato que tienen que recibir y la proporcionalidad del castigo que me parece que es lo fundamental y en este caso estaban las requisas de celdas que muchas veces son violentas y que afectan la propiedad de los detenidos las sanciones colectivas los traslados el impedimento arbitrario de acceso a la progresividad el impedimento es la vinculación familiar y social bueno esto es algo que se da muchísimo más de lo que de lo que se cree que genera consecuencias verdaderamente graves en los detenidos y bueno por eso también me parecía que era importante ponerlo como una categoría y no dejarlo fuera aunque aunque uno piense por ahí bueno por qué compensar en tiempo de pena la imposibilidad de acceso a la progresividad o el traslado que impidió la vinculación pero como esto como son prácticas generalizadas no solamente afectan a las personas que las padecen sino que a veces hasta se constituyen como una práctica de tortura entonces bueno me parece que es importante poder valorarlas para que también cese la realización de ese tipo de práctica bueno cuando yo cambié de idea respecto de considerar que en estos casos había una compensación destructiva de la culpabilidad y decidí abocarme al bien jurídico pensé en su momento que bueno lo que se me ocurrió o sea que original pensé y en realidad cuando conocí al doctor Pablo Bacani y que lo eligieron como como el director del trabajo y comencé a leer su trabajo vi que él también había seleccionado la cuestión del bien jurídico me pareció súper interesante la forma en la que él lo planteaba porque decía bueno el bien jurídico protegido tiene que ser lo central en el proceso de recuantificación o al tener en cuenta cuál es la alteración cualitativa que tuvo esta pena que se venía desarrollando y él plantea esto de que en caso de ser excesivo ese castigo que se aplique a la persona del penado siempre la compensación tiene que ser proporcional a los derechos que el Estado lesiona en forma arbitraria porque eso es lo que vuelve a la pena desproporcionada y bueno dice el bien jurídico protegido es el dato más relevante a tener en cuenta para evaluar el contenido del castigo Bacani propone digamos mirar dos cosas en base al bien jurídico lesionado uno es cuál es la jerarquía que tiene ese bien jurídico que se lesionó y el otro es la lesividad efectivamente provocada a la persona para lo cual se va a tener que tener en cuenta cuál es la cualidad efectiva digamos del hecho y se va a tener que valorar teniendo en cuenta las circunstancias personales del penado y su vulnerabilidad obviamente porque siempre estamos hablando de personas que tienen una particular vulnerabilidad y que por eso han sido captadas por la selectividad de la criminalización secundaria y bueno esta comprensión de bienes jurídicos y de derechos como eje central también permite darle otra significación a la violencia ejercida por el Estado y permite traducir ese exceso en la calidad de trato a tiempo porque específicamente el legislador ha previsto que esos bienes jurídicos tienen una traducción a tiempo en los tipos penales entonces en este caso al poder valorar esa calidad de trato diferenciándolo del trato legítimo que era la imposición de la pena bueno se podía hacer una reducción que sea proporcional y que tenga en cuenta ese bien jurídico lesionado sobre todo para mezclar para quebrar con esa uniformidad que tiene en nuestra legislación la comprensión de la pena al valorarse de cómputo o tenerse digamos conceptos tan lineales y numéricos y que dejan afuera lo que pasa con las acciones punitivas del Estado y las consecuencias que trae por eso es que al crear esta propuesta del incidente de revisión de pena en relación al artículo 5.2 me pareció importante analizar lo que prevé el artículo 14.1 de la Convención contra la Tortura que habla de la posibilidad de exigir el penado que es sometido a tortura o a malos tratos una reparación en términos de una indemnización justa y adecuada bueno tomar este artículo me pareció importante porque era como decir bueno la ley ya nos da la solución o sea Argentina ya adhirió a los tratados que nos permiten formar un incidente de revisión de pena y esta puede ser una justificación porque entiendo que la palabra reparación que yo utilicé en el trabajo no tiene necesariamente que darse en términos económicos aunque tampoco significa que el hecho de que la persona opte por o elija hacer un incidente de reparación de pena de revisión de pena no significa que renuncie a una reparación económica y algo similar resolvió el tribunal de casación penal de la provincia de Buenos Aires en el precedente Saldías que es del año 2013 en este caso Saldías había cumplido una pena y mientras estaba cumpliéndola se se achicó la pena digamos ya cumplió de más y esa parte que cumplió de más le fue reparada en otro proceso le fue compensada en otro proceso y específicamente el tribunal de casación penal dijo bueno nosotros le vamos a compensar eso que cumplió de más en este proceso porque el 14.1 del tratado habla de reparación pero esa reparación puede ser en términos de mayor equivalencia y eso sería en tiempo existencial entonces digamos existen estos precedentes por eso es que yo pienso que es tan importante que exista un incidente de revisión de pena previsto legalmente porque no puede depender el penado de en qué sala del tribunal de casación cae su recurso o de si el juez ha examinado cuál es la dogmática de la pena o cuáles son algunos de los precedentes nuevos que haya en este tema necesariamente se tiene que garantizar la igualdad de la ley y que todos los penados tengan la posibilidad de hacer revisar la pena que se impuso y a su vez es para garantizar también el cumplimiento del pacto a nivel nacional esto más allá de que haya precedentes innovadores y que puedan reconocer esta faz cualitativa de la pena y hablar sobre el tiempo existencial y sobre los padecimientos yo creo que nunca puede depender más allá de las arbitrariedades a las que uno está acostumbrado dentro del derecho y del proceso penal no puede depender de la arbitrariedad del juez por eso me parecía importante poder hacer este mecanismo procesal que garantice la revisión de la pena mientras se está cumpliendo y si bien se podría plantear también creo yo como objeciones la cuestión de la cosa juzgada o sea decir bueno esta sentencia ya había pasado autoridad de cosas juzgadas no puede ser modificada lo importante era resaltar que el incidente de revisión de pena en forma alguna va a modificar los hechos que estén contenidos en la sentencia sino únicamente el monto de la pena yo busqué bastante a ver qué se decía respecto de la posibilidad de modificar la cosa juzgada en su momento mientras hacía el trabajo solamente encontré que Roxin decía bueno esto es posible no puede la cosa juzgada consagrarse como algo absoluto y hay casos en los que tiene que poder ser revisada y en este texto reciente de Zaffaroni al que hacía referencia que es un desafío alarmático penal de penas ilícitas Zaffaroni lo plantea de una forma bastante interesante porque dice bueno la cosa juzgada es una garantía del penado respecto de su sentencia no es una garantía del Estado para lograr una mayor punición o respecto de su pretensión punitiva entonces si tiene garantía del penado se puede modificar en su favor en el marco de un incidente de revisión por sucesos posteriores a la imposición de la pena no hay nada que impide hacerlo y bueno soy bastante en la mesa para mí pero me pareció que esa respuesta de la cosa juzgada como una garantía de imputado era válida también en algún momento al evaluar bueno cuál era la relación que el penado tenía con su sentencia yo lo consideré equiparable a una relación de propiedad y me parece que esa relación de propiedad que él posee con su sentencia no es solamente respecto del monto sino también de las condiciones de detención o sea cuando uno dice bueno esas condiciones de detención que consagra la ley son ley previa al hecho del proceso por lo tanto son un derecho de proporcionalidad para el penado bueno entonces cuando eso se afecta también se afecta este derecho de propiedad y ahí él también podría reclamar la revisión aún de este monto de pena que ha hecho cosas juzgadas pero bueno puntualmente cuando pensé cómo tendría que ser el incidente de revisión de pena siempre partiendo de que es una propuesta y yo lo pensé como una propuesta legislativa pero bueno puede modificarse en cualquier cuestión porque obviamente como toda ley propuesta de ley es algo que sería totalmente debatible pero me pareció que el incidente de revisión de pena tendría que estar incluido en la ley de ejecución nacional porque es la que fija un piso de derechos para todos los penados en el ámbito de la República Argentina y obviamente para garantizar esto que decía el cumplimiento del pacto en todo el territorio del país y me pareció que debía incluirse un nuevo capítulo en la ley de ejecución nacional que si bien tiene cuestiones procesales porque es digamos el marco mínimo que tendría que existir en un proceso para que se pueda modificar la parte del monto de la pena bueno reitero sería lo mínimo que tendría que tener después cada provincia que no ha delegado las cuestiones procesales puede decir bueno yo le agrego más a este incidente bueno este nuevo capítulo a mi criterio tendría que prever que la recuantificación de la sanción penal también ha pedido de parte en el mundo de conocimiento que afecte todas las garantías que tiene que tener una persona sometida al proceso penal sobre todo tratándose de alguien que está penado y que está digamos que ya toda la violencia del Estado se ha descargado sobre su persona con la privación de libertad bueno obviamente todas las garantías del artículo 18 y 19 entiendo que este proceso de conocimiento tendría que ser rápido para brindar una solución eficaz y efectiva a cuestiones que son muy urgentes y que por eso no debiera posponerse porque requiere tener una solución en un plazo razonable y también no tan rápido porque el penado tiene que tener la posibilidad de ofrecer la prueba que haga su pretensión yo creo que queda interesante fijar una primera audiencia como si fuese una audiencia de apertura en la cual la parte que pidió el incidente de revisión de pena que obviamente el defensor pueda plantear cuáles son los hechos que considera que tendrían que hacer al incidente de revisión de pena cuáles son los derechos lesionados los bienes jurídicos lesionados y decir cuál es la prueba de la que se va a valer y que a partir de ahí esto se abra en un proceso de prueba no por un tiempo demasiado extenso ya quedando fijada lo que sería la audiencia de revisión que es la que va a poner fin a la incidencia durante ese tiempo de producción de prueba que se pueda hacer pericias si es necesario pericias médicas o si es necesario por ahí se han tramitado otros incidentes recolectar lo que hayan tramitado en esos otros incidentes y una vez que se genera lo que es la audiencia de revisión ahí sí sería como un pequeño juicio oral donde las partes podrían citar peritos testigos digamos mostrar la prueba que hace a su petición y obviamente en la audiencia el penal tiene la posibilidad de por medio de su defensa de interrogar a los testigos a los peritos sean propuestos por él o por la otra parte y cuando pensé cuáles tenían que ser las partes que intervengan en el proceso me pareció obviamente el Ministerio Público Fiscal obviamente el penado de su defensor pero no la víctima ni el particular damnificado del hecho por el que se impuso la condena porque no es un beneficio o sea por ahí ahora hay muchas reformas legislativas en el sentido de la intervención de la víctima y de la intervención del particular damnificado en el proceso de ejecución que en muchos casos se los notifica de los beneficios para ver si quieren generar una oposición a la concesión del beneficio y en este caso como yo entiendo que no es un beneficio sino que es una obligación estatal y es un derecho del penado no habría una no podría haber una oposición de la víctima o del particular damnificado bueno durante el proceso obviamente fundamental que se garantice la defensa material y técnica del penado la celeridad que las audiencias sean públicas que se garantice la inmediación algo que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires más allá de la reforma que hubo a la ley hace bastante tiempo que prevé las audiencias orales no se hacen no orales entonces es muy importante que esto exista verdaderamente y que se respete esta garantía de la oralidad y de la inmediación y de la publicidad del proceso y entendiendo que en esta última audiencia va a operar la reducción del monto de la pena cuando exista una certeza respecto de que se lesionaron bienes jurídicos del penado mientras se encontraba detenido a disposición del poder estatal que era garante de su seguridad y que por acción o por omisión no pudo garantizar estos fines y yo creo que el juez tendría que tener varias cuestiones en cuenta al momento de evaluar la disminución del monto de la pena una de ellas la gravedad de los hechos que hayan ocurrido la modalidad las condiciones personales del penado esto que hoy apuntaba la vulnerabilidad del penado las particularidades del caso la extensión del daño la lesividad efectivamente producida y cuál era el bien jurídico que se lesionó y va a poder reducir la pena en caso de hacer lugar al incidente de revisión en el monto pedido por las partes o en un monto menor o va a poder considerar la compurgada y en ese caso va a cambiar la fecha de vencimiento de la pena o va a poder rechazarlo al incidente de revisión entiendo que esa decisión de rechazar el incidente de revisión es apelable por el penado de su defensor obviamente por la garantía del doble conforme pero entiendo que en el caso en que haga lugar al incidente de revisión de pena no sería apelable por el fiscal porque entiendo que la garantía del doble conforme opera únicamente en favor del penado y no del ministerio público fiscal más allá de lo controvertida de esa afirmación bueno el incidente de revisión de pena no podría depender a mi criterio de la investigación penal que se siga por el delito que pueda haber existido porque en realidad no no tiene la finalidad de probar la existencia del hecho delictivo sino que la finalidad de comprobar que por una acción determinada la gente del estado generó una cualidad de trato más grave de la que se había previsto y que tomando como parámetro los bienes que prevé la norma penal pero no con la finalidad de probar la existencia de un delito y bueno firme y consentido del nuevo cómputo la pena cambia la fecha que había estipulado para su vencimiento pasa a tener una nueva y en algunos casos como decía se considera vencida y para mi es muy importante que pueda considerarse vencida y con todos sus efectos porque en el fallo reina del tribunal de casación penal de la provincia de Buenos Aires que fue uno de los fallos que yo cité el tribunal acreditó que había habido tortura por parte de los agentes estatales y en vez de considerar vencida la pena le dio la libertad a reina y cuando yo analizaba ese fallo pensaba bueno esto no debiera poder pasar porque el tribunal reconoce que hubo una tortura reconoce que la pena se volvió ilegal y no la considera vencida y esto podría generar a posterior que esa pena vuelva a tener sus efectos como si fuese una pena legal por ejemplo si la persona comete otro delito y esa pena se tiene que unificar entonces para evitar que puedan generarse cuestiones así me parece que el juez tiene que tener la posibilidad de dar por vencida la pena y que ya no tenga más efectos en la persona del detenido perdón que te interrumpa pero necesitamos ir cerrando bueno nada más o sea yo antes de terminar quería agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes por mantener la calidad de la educación pública que comenzó toda mi formación y también porque cuando presenté la propuesta me dio la oportunidad de contar con un director como Pablo Bacani que está a la vanguardia del tema que habíamos seleccionado y de conocer su trabajo en profundidad y de otros autores en este tema y también manifestar mi agradecimiento por el jurado porque bueno me siento muy honrada porque han sido los 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 mejores a los cuales leí durante información en esta edificación así que bueno para mí es un honor que hayan leído mi trabajo y que hoy me hayan escuchado y que me hayan dado una devolución tan constructiva también en mi trabajo así que bueno buenísimo muchas gracias Selena no sé quién quiere comenzar Marta o Iñaki bueno arranco yo muy breve bueno en primer lugar felicitaciones por culminar el trabajo final de la especialización eso siempre es como un logro que queremos poner de manifiesto en segundo lugar bueno señalarte que el tema del trabajo es idóneo es desarrollarse una perspectiva crítica que está vinculado con con tu desempeño profesional lo cual también valoramos porque una especialización tiene que ver con eso ¿no? con formarse y adquirir nuevas herramientas para seguir pensando en en la función que se que se desarrolla ¿no? no estamos en una instancia de tesis doctoral ni de tesis de maestría que tiene tal vez como una parte más académica sino que tiene que ver la especialización precisamente tiene que ver con con eso con sobre todo reflexionar acerca de el desempeño profesional y nuevos desafíos y bueno con el trabajo mostras tu compromiso tu las inquietudes que te plantea la defensa pública y cómo tratar de limitar el poder punitivo entonces bueno nada eso eso lo valoramos yo lo valoro como muy positivamente este enfoque crítico las fuentes a las que recurres en tu trabajo son muy idóneas los autores que has leído ese marco abolicionista que a veces bueno puede generar como chirriar un poco a veces con el propio poder punitivo pero me parece que es un enfoque que está muy bien tomarlo desde un punto de vista de la defensa porque tiene que ver con eso con lo que propone Matisse de siempre que las reformas sean para limitar el poder punitivo así que me parece que está muy bien después en cuanto al trabajo hay algún tema más metodológico y de estructura que te he marcado y creo que algún otro jurado te lo han marcado también tal vez digo para un trabajo final de especialización no es algo grave el tema bueno la metodología los objetivos están enunciados a mitad del trabajo normalmente un trabajo académico implica que en las primeras diez carillas enuncias lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer son las tres cosas así que se enuncian ahí hay como algún pequeño desajuste pero bueno también mi lectura está en el marco de un trabajo de especialización y por lo tanto no no es algo muy grave si si vos tuvieses pretensiones de seguir después con una maestría o con un enfoque más académico ahí sí te sugeriría trabajar un poco más el tema metodológico de objetivos también en tu presentación que se te nota muy sólida en cuanto a todo lo propositivo como que lo has reflexionado mucho tu trabajo pero bueno el esquema más académico de objetivos metodología que tiene que ver con un trabajo académico está un poquito más habría que reforzarla para eventualmente si pretendes seguir con estudios de posgrado que tengan que ver más con lo académico pero bueno felicitarte por el trabajo el logro de culminar la especialización y por esta pasión que le pones en estas reflexiones te felicito bueno muchísimas gracias sumarme y en todo caso remitir también al informe en el cual he señalado las fortalezas del trabajo y también algunos de estos problemas de tipo metodológico y que también tienen que ver con la propia temática tal vez esto ya lo he discutido incluso con el director de la tesis con Pablo Acani y en tu caso ha sido muy sólido como en él también esa perspectiva de la defensa y desde los derechos que es quizá lo más importante del trabajo esta capacidad de extensión hacia la defensa de derechos de los vulnerables en este caso de las personas presas la dificultad principal que veo tiene que ver con la cuantificación ha sido muy sólida con lo que tiene que ver con la revisión de las penas este proceso de la revisión de las penas que es muy razonable también lo de considerar en esa revisión las penas ilícitas no hay ninguna duda con respecto a eso lo más complicado tal vez tiene que ver con eso del cuánto cómo se cuantifica algo que no es sólo una dificultad en lo que tiene con el tiempo con la duración de la pena o si tiene que durar más o menos también con lo económico cómo se mide una violación de los derechos humanos aquí aparece un problema que ya lo he discutido mucho y seguiré discutiendo también con vos claro pero sobre todo cómo hacer que esto no se convierta en una nueva fuente de selectividad de discreción de cómo hacer precisamente que esto adquiera el discurso de la legalidad ya no es un tema académico sino jurídico político cómo hacer que esto sea generalizable uniforme para todos que evita el arbitrio de jueces más garantistas más autoritarios cómo lograr esto incluso dentro del proceso de revisión de la pena esto es muy difícil yo creo que es muy difícil y que tiene cierto límite el análisis que haces vos que hace Bacani de tipo deductivo es decir partir de una norma general y de ahí bajarlo quizá tiene más alcance y esto creí verlo en tu tesis pero limitado a los pocos casos que analizaste hacerlo en la forma inversa en la forma inductiva es decir ver de qué manera se ha hecho y hacerlo en forma muy generalizada es decir analizar muchísimos casos más y a partir de ahí llegar a esa suerte de regla general esto bueno Platón creía que esto no se podía hacer pero Aristóteles sí precisamente se podía sacar reglas de lo experimental de lo inductivo sé que esta lógica griega tiene poco que ver con el derecho y con la autoridad del derecho romano que es tan discrecional por sí pero habría que intentarlo ya digo no como producto académico sino como incluso decisión política de evitar abusos esto me parece que se va a lograr en el tiempo no lo conseguís acabadamente en tu tesis tampoco pero bueno tiene que ver con las discusiones que de esta manera se inician y que festejo efectivamente que se haga muchas gracias Hernán estás muteado ¿seguí? se va no seguís seguís con el micrófono silenciado ahora sí perfecto la autocensura y no fueron ustedes bueno también muy breve y como decía que repitiendo por ahí al dictamen que se expresa un poco mejor lo que quería comentarles sí los tres problemas que había detectado en el en el trabajo tienen que ver con con lo que se llama un poco Marta el orden digamos que se llevó a cabo el tema metodológico el tema objetivo digamos que siempre cuando uno ve un trabajo académico esas cosas hacen un poco de ruido digamos pero no deja ser un tema de ordenar digamos el trabajo el segundo punto que para mí fue lo más importante es un poco el que también el lugar Iñaki el tema lo mensurable lo difícil que es fijar criterios que permitan medir estas cuestiones tan complejas sobre todo en un contexto como el argentino donde ya de por sí son graves las condiciones de tensión entonces trabajar digamos en una medida que pretenda medir los grados de gravedad y de violación a derechos humanos en prisiones es complejo igual celebro que se haga el intento para hacerlo y eso me parece que es algo a construir digamos me pasa interesante esta visión inductiva está bueno para pensarlo como posibilidad analizar de casos y a partir de los casos intentar establecer ciertas normas o pautas digamos que tenga en cuenta el sistema de justicia penal y otra cosa que me hace ruido obviamente por un tema también entre comillas prejuicio criminológico es esta indeterminación inversa de la pena digamos porque queda criterio judicial distinguir cuando la pena se estaría agravando en términos cualitativos cuando no deja un marco de arbitrio que uno en principio por prejuicio siempre es enemigo digamos dejar un marco de discrecionalidad muy amplio pero obviamente es una cuestión a trabajar porque la idea es importante y el panorama el diagnóstico es muy grave para no pensarlo y por último también la última observación si querés entre comillas que yo había marcado el dictamen tiene que ver con el marco teórico que creo que Marta también decía algo a veces hace un poco de ruido los conceptos abolicionistas para una postura que está dentro del sistema penal que de alguna manera también lo está intentando legitimar pero se entiende el diagnóstico abolicionista en el sentido que sí me parece muy importante pero finalmente lo que quería hacer es destacar dos cuestiones muy positivas primero valorar su trabajo que es excelente que tiene una gran iniciativa el de tu director Pablo Bacán un amigo una persona que está trabajando hace mucho estos temas y me parece que te guió muy bien porque te ayuda a pensar en estas propuestas y también valorar esto de pensar la crítica al sistema desde el sistema esta idea me parece que es muy interesante intentar buscar a partir de este conocimiento que tenés vos inclusive por tu experiencia cuáles son estas debilidades del sistema de justicia penal y cuál es la mejor forma de resolverlo esto me parece que es un mensaje muy importante tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista académico pensar no solamente en diagnósticos interesantes sólidos sino también en diagnósticos que tengan una propuesta esta mirada propositiva tuya más allá que uno pueda llegar a discutir cómo se implementaría o no que es bastante dificultoso pero me parece que es muy valorable así que bueno te felicito por esta iniciativa por este esfuerzo y también aprovecho para saludarlo a Pablo por lo mismo bueno muchas gracias gracias Armán Pablo si querés hacer algún aporte antes de que les pidamos que abandonen el espacio por un ratito es el momento bueno bueno en principio felicitar a a Celina por la excelente exposición para mí en lo personal la primera vez que me veo replicado un poco en mi trabajo en lo personal porque ambos somos integrantes de la defensa pública y como bien dijeron los integrantes del jurado es muy importante que desde la defensa pública surjan este tipo de propuestas y de formas de pensar si bien aquí digamos han hecho referencia a circunstancias vinculadas a la función de los jueces y al alcance de la medición de la pena cuestión que como ya sabemos no hablamos sólo de la medición de la pena ilícita sino también la flaqueza respecto de cómo cuantificar una pena legal ya ha sido histórico digamos en el propio derecho penal la pauta del artículo 41 en realidad son muy pocos claras al momento de terminarse una pena y cuánto se valora esas pautas porque no tenemos esas reglas de medición con lo cual mucho más es un tema que abarca toda la medida de la pena pero lo que planteo es que en realidad yo pienso que éticamente los defensores y las defensoras públicas estamos casi obligados a hacer este tipo de planteo más en circunstancias las circunstancias de denuncias y de avias corpus ya sabemos que lejos de corregir reproducen una lógica de arbitrariedad generalizada o estructural y creo yo que hoy por hoy es un sistema plausible y necesario frente a las condiciones de encierro porque permitiría en cierta manera como plantea Raúl Zaffaroni profundizar esta cuestión vinculada a la teoría de la responsabilidad punitiva es decir los jueces deben responder frente a estas circunstancias y tal es así de que bueno su último trabajo este año sumado al fallo de Plácido Sacarvalo exige profundizar este tipo de temas así que bueno felicito a Celina y las devoluciones también de los de los jurados y jurada como en referencia a Marta así que bueno saludos a todos y todas muchas gracias gracias Pablo bueno le pedimos a Celina y a Pablo que abandonen un ratito este espacio tocando el botoncito rojo les mandamos un whatsapp cuando estamos en condiciones de que vuelvan bueno en realidad Celina es un resumen de lo que fue la defensa que la estudiante fue sólida en la exposición y realizó un buen manejo de las fuentes bibliográficas actualizó referencias a fallos posteriores a la elaboración del trabajo mostrando un gran compromiso con el tema abordado la calificación final es distinguidos nueve muchas gracias felicitaciones felicitaciones muchísimas gracias a todos por su tiempo y compromiso con la participación ahí entra Pablo pobre que le avisamos que fue un nueve y los liberamos para que puedan seguir con sus obligaciones y Celina festeja como puedas muchas gracias a todos gracias a todos gracias hasta luego